de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal no son 14 millones que le debemos, tenemos un adeudo de 1 millón 200 mil pesos cerca de eso y estamos tratando de que la Comisión Federal nos reconozca los ahorros que hemos tenido en energía eléctrica precisamente por la colocación de más de 3 mil luminarias que desde el 2010 las hemos estado colocando poco a poco porque se ha hecho con personal del municipio pero ya es hora de que se viera un descuento en las tarifas y no ha sido así por el contrario nos han incrementado y entonces no nos parece justo entonces ya pedí hablar con el señor Capi Madera que es el representante de la Comisión Federal aquí en el Estado y bueno pues en un momento dado si es necesario que esto se vaya a algún tribunal o algo pues lo haremos porque se habla mucho inclusive el presidente Calderón de los programas y proyectos para ahorrar energía eléctrica precisamente para evitar tener más contaminantes y un municipio que desde el principio de la administración y que inclusive pidió un crédito para poder obtener estas luminarias y que también lo hicimos con la idea de que con el ahorro se fueran pagando pues ahora resulta que la Comisión Federal no nos lo reconoce entonces yo espero que esto se arregle, que la Comisión Federal haga su trabajo que lo haga bien, que si hay que colocar más medidores pues se coloquen de hecho nosotros los vamos a exigir y que bueno pues esto se solucione de la mejor forma ¿Ese tipo de lámparas son las mismas que intentan poner en Quetumal? Sí, así es, son las mismas, son ahorradoras, estas lámparas que se, las 3000 que te digo ahorran un 55% de la energía que generaban las otras lámparas que tenían balastros pues ya eran de tecnología muy obsoleta Notivisión Jorge Q, Imágenes Yanire U Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video